Hola a todos, PowerTuts y bienvenidos a Solar Smash. Vamos a estar jugando este juego, así que bueno, vamos a ponerle aquí a Solar Smash. Eh, ok, uh, y podemos ver la tierra, wow, de hecho se ve muy bonita la verdad. Uh, allí está el sol, wow, qué hermosa está la tierra, eh, qué bonita está. Ok, ¿qué es esto? Uh, que podemos ponerle algo así. Uh, le aventamos meteoritos, wow, a ver, ¿esto qué es? A ver, un hoyo negro, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, ya déjame, déjame, pongo aquí porque me está mandando mensajes mi primo. Oh my god, es que miren eso, miren eso. Oh my god, le hizo un hoyo a toda la tierra. ¿Lo podemos reiniciar? Ah, ok, 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 aliens, ok, podemos al parecer un alien. Un alien, vamos a... Uy, ¿qué podemos acercar? Oh my god, le dio un sape, extremadamente, pero ¿qué es esto? Oh my god, ¿qué es eso? Un satélite, creo. Ah, a ver, vamos a ver a qué resiste este satélite, vamos a echarle un meteorito, a ver si lo logra resistir. Oh, lo resistió, lo resistió, a ver, el hoyo negro. Ah, no, no es un hoyo, es como una bola, como un supermetorio, un meteorito. Ok, lo sobrevivió, a ver, aquí, miren, miren, miren amigos, miren, 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 como lo destruye todo. Se me va a bugear esto, se me va a bugear esto, miren eso, miren esto, a ver, rayos. Oh my god, ¿qué le estamos haciendo? Estamos haciendo popó la tierra, miren eso, a ver, ¿qué más cosas hay? Esto, oh, 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 uy, que yo, oh, wow, miren, wow, a ver, miren esto, miren la tierra. Uy, que hay monstruos, ¿eh? ¿Qué, qué es eso? Oh, son como insectos, algo así, no sé, vamos a reiniciarlo, porque esto ya... No sé si ocupa internet, pero se lo voy a quitar. Sponge, SpongeBob, Krusty Krab. ¿El cruzaría que está Darugo? Hablo horrible, ¿eh? La verdad no sé hablar. A ver, aquí podemos ver el planeta. Ok, hay muchos monstruos. Ok, ¿qué es esto? No sé, lo voy a poner aquí. Dije, lo voy a poner aquí. Oh my god, ¿qué era eso? Se está trabando, se está bugeando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué, qué rayos? ¿Qué, qué rayos? No me digan que le va a hacer un hoyo a la tierra y va a salir por otro lado, no manches. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh my god, miren esto. Allí están. Mírenlo. Y aquí hay más. Oh my god, miren. ¿Qué onda? Miren. Oh my god, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Oh my god. Oh my god, mírenlo. Está Megapro. Está Megapro. Es que puse un buen, la verdad. Oh, aquí viene uno. Aquí viene uno. Mírenlo. Ahí recorre toda la tierra. Oh my god. A ver, esto. ¿Dónde es uno de los rayos? Aquí es. Creo que aquí es uno de los rayos. Oh my god, miren. Vamos a tratar de hacer un hoyo. Oh my god. Allí están los gusanos. Vamos a tratar de hacer una cara triste. Porque está el COVID. Y porque, no sé por qué. Pero hay una cara triste. Aunque no sé, no parece una cara triste. Aquí vamos a hacer una carita feliz. Ay no. Bueno. Aunque sea, por lo menos, creo que sí queda, ¿no? Mira. Piu, piu. Piu. Ahí está la carita feliz. Aunque no parece una carita feliz. Aquí viene uno. Aquí viene uno. Aquí viene uno. Ya, deja de hacer esto. Aquí viene uno. Miren. Mírenlo. Aprecienlo. Miren qué hermoso está, amigos. Creo que mi favorito fue este de... DLC. Pero qué onda. Sigue todavía esto. A ver. Vamos ahora. El agujero negro aquí. Bueno, no soy un agujero negro, pero miren. Si de por sí, la tierra ya está súper mega destruida. Vamos a destruirla. Voy a hacer que se bugue esto. Se va a buguear horrible. Se me está bugueando muchísimo el celular. Miren. Qué onda. A ver, voy a poner en todos lados. A ver, a ver, a ver, a ver. Si le pico muchas veces. Siento que se me va a buguear horriblemente, horrible. A ver, miren, miren. Oh, my God. Estoy destruyendo todo el planeta. Falta ahí. Oh, my God. Oh, my God. Falta abajo. Estoy destruyendo todo este planeta. Ahora vamos a ponerle rayos. No manches, pobre planeta. Oh, miren esto. Miren esto. Miren esto, amigos. Qué onda. Miren. Y ahora sí voy a ocupar estos. Oh, no. A estos, miren. A ver. No, ya no puedo ni siquiera disparar. Ok, hay más planetas. Mirenlo. Hemos destruido todo. ¿La luna? ¿Está la luna? No sé si está la luna. Planetas. Mercurio. ¿Dónde está Marte? Creo que este es Marte. Vamos a estar destruyendo Marte. Pero, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ahí viene uno. Ahí viene un insecto. Ahí viene un insecto. Un gusano gigante. ¿Dónde está? Uy, aquí. Ah, ya está, ya está, ya está. Oh, my God. Es que está hermoso, en serio. Que vengan mil. Oh, miren. Ahí está. Uy, aquí hay más, eh. Aquí hay más, miren. Van a salir por acá, miren. Wow. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Oh, my God. ¿Qué es? Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué es eso? Oh, my God. Explotó la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Rayos? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¡Es un dragón! ¡Es un dragón! Literalmente es un tonto dragón hermoso. Mírenlo. Bueno, hermoso. Hermoso, hermoso no es, pero. O sea, sí, está hermoso. Bueno, si quieren que continúe con este videojuego tan hermoso, pues piden los comentarios. Hasta la próxima. Powers Dulce. ¡Woo! ¡Qué letra! Ok, no tengo intro ni nada. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Intro? No tengo final. No tengo... ¡Gracias!